En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Restauración de Ezequías, Introducción Ezequías tenía veinticinco años, cuando comenzó a reinar y reinó veintinueve años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, y era hija de Zacarías. Hizo lo que agrada al Señor, igual que su antepasado, David. Purificación del Templo En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas del Templo del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la Plaza Oriental y les dijo, Escuchadme, levitas, santificaos ahora y santificad el Templo del Señor, Dios de vuestros antepasados. Sacad fuera del santuario la inmundicia, porque nuestros antepasados han sido infieles, haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron incienso, ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, el Señor ha descargado su ira sobre Judá y Jerusalén, convirtiéndolos en objeto de espanto, terror y burla, como lo podéis ver personalmente. Por eso, han caído a espada nuestros padres. Por eso, se hallan en cautividad nuestros hijos, hijas y mujeres. Pero ahora, he tomado la firme decisión de pactar una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha elegido para que estéis en su presencia. Le sirváis como ministros suyos, y le queméis incienso. Entonces, se movilizaron los levitas. Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los Keetitas. Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yelelel, de los Meraritas. Joach, hijo de Simá, y Edem, hijo de Joach. De los Gersonitas, Simri y Yeil, de los Elifanitas. Zacarías y Matanías, de los Azafitas. Yehiel y Semeéi, de los Emanitas. Semeías y Uciel, de los Yedutunitas. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar el templo del Señor, conforme al mandato del Rey, según las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron en el interior del templo del Señor para purificarlo, y sacaron al atrio del templo todas las impurezas que encontraron en el santuario del Señor. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera, al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo del Señor. Pasaron ocho días consagrando el templo del Señor, y acabaron el día dieciséis del primer mes. Sacrificio expiatorio Fueron luego a las habitaciones del Rey Ezequías, y le dijeron, Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el Rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar del Señor. Entonces, se levantó el Rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad, y subió al templo del Señor. Trajeron siete novillos, siete carneros, siete corderos, y siete machos cabríos, para el sacrificio por el pecado, en favor del reino, del santuario, y de Judá. Y mandó a los sacerdotes, descendientes de Aarón, que ofreciesen holocaustos sobre el altar del Señor. Inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego, inmolaron los carneros, y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos, y rociaron con su sangre el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado, ante el Rey y la asamblea, para que les impusieran las manos. Luego, los sacerdotes los inmolaron, y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado, junto al altar, como expiación por todo Israel. Y es, que el Rey había ordenado, que el holocausto y el sacrificio por el pecado, fuesen por todo Israel. Luego estableció en el templo, del Señor, a los levitas, con símbolos, salterios y cítaras, según la disposición de David, de Gad, vidente del Rey, y del profeta Natán. Pues tal decreto, había venido directamente del Señor, por medio de sus profetas. Cuando ocuparon su sitio los levitas, con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas, mandó Ezequías, ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al empezar el holocausto, comenzaron también los cantos del Señor. Al son de las trompetas, y con el acompañamiento de los instrumentos de David, Rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada, y se entonaban cánticos al son de las trompetas. Todo ello duró hasta que se consumió el holocausto. Consumido el holocausto, el Rey y todos los presentes, doblaron las rodillas y se postraron. Después, el Rey Ezequías y los jefes, mandaron a los levitas, que alabasen al Señor, con las palabras de David, y del vidente Asaf. Y ellos, cantaron alabanzas, hasta la exaltación, e inclinándose, adoraron. Después tomó Ezequías, la palabra y dijo, Ahora estáis enteramente consagrados al Señor. Acercaos y ofreced víctimas y sacrificios de alabanza en el templo del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias, y los de corazón generoso también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de setenta bueyes, cien carneros, y doscientos corderos, todos ellos en holocausto al Señor. Se consagraron también seiscientos bueyes y tres mil ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar todos estos holocaustos, les ayudaron sus hermanos, los levitas, hasta que terminaron la labor. Y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo además muchos holocaustos de grasa, de los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto del templo del Señor. Ezequías y toda la gente se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo con buen ánimo, pues todo se hizo rápidamente. Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que viniesen al templo del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel. El rey, sus jefes, y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado, en número suficiente, y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Es lo que había parecido bien al rey y a toda la asamblea. Así que decidieron enviar aviso a todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel, pues eran muchos los que no la habían celebrado según lo prescripto. Los correos con las cartas del rey y sus jefes recorrieron todo Israel y Judá conforme a la orden del rey, y decían, Israelitas, volveos al Señor, Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de vosotros, los que han escapado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que, por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados, él los entregó a la desolación como estáis viendo. Ahora, no endurezcáis vuestra cervis como vuestros antepasados. Dad la mano al Señor, venid a su santuario, que él ha santificado para siempre. Sed vir al Señor vuestro Dios, y se apartará de vosotros el furor de su ira. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos harán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra. Pues el Señor, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os convertís a él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés, y llegaron hasta Zabulón. Pero se reían, y se burlaban de ellos. Sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, que se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá, se dejó sentir la mano de Dios, que les dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes, según la palabra del Señor. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ácimos en el mes segundo. Fue una asamblea enorme. Quitaron los altares que había en Jerusalén y retiraron también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. La Pascua y los ácimos. Inmolaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos al templo del Señor. Ocuparon sus puestos según su reglamento conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con sangre que recibían de mano de los levitas. Como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales. Para todos los que se hallaban puros, a fin de santificarlos para el Señor. Es que una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés y de Isaacar y de Sabulón no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin observar lo prescrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Que el Señor, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios, al Señor, el Dios de sus antepasados, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. El Señor escuchó a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron durante siete días la fiesta de los ácimos con gran alegría mientras los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías dio ánimo a todos los levitas que tenían perfecto conocimiento del Señor. Comieron durante los siete días las víctimas de la solemnidad, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros siete días y la celebraron con júbilo una semana más. Es que Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea mil novillos y siete mil ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea mil novillos y diez mil ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá los sacerdotes y los levitas, junto con toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros llegados de la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, celebraron la fiesta. Hubo gran alboroso en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas y bendijeron al pueblo. Su voz fue escuchada y su oración penetró en el cielo su santa morada. Reforma del culto Terminado todo esto, los israelitas que se habían presentes salieron a recorrer las ciudades de Judá, rompieron las estelas, abatieron los cipos y derribaron los altos sanos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los israelitas, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Reorganización del clero Ezequías reestableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección y según su servicio, ya fuera sacerdote o levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión o bien de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos en las puertas del campamento del Señor. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, los de la mañana, los de la tarde y los de los sábados, los que los novilunios y las solemnidades, según lo escrito en la ley del Señor, mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la ley del Señor. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hombres de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagradas al Señor, su Dios y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes al ver los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió así el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc. Desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y aún sobra muchísimo porque el Señor ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se preparasen salas en el templo del Señor las prepararon y metieron allí el lugar seguro las ofrendas reservadas los diezmos y las cosas consagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente y Semeí hermano suyo era el segundo. Yehiel Asasías Nahat Asael Jerimot Josabat Eliel Yismakías Yismakías Mahat y Benanías eran inspectores a las órdenes de Kenanías y de Semeí su hermano bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asasías máxima autoridad del templo de Dios El levita Core hijo de Jimná portero de la puerta oriental estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y de repartir la ofrenda reservada al Señor y a las cosas sacratísimas En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén Millamín Yesúa Semaías Amarías y Secanías para repartir a sus hermanos tanto grandes como chicos según sus clases dejaron aparte los varones de 30 años para arriba inscritos en las genealogías y a todos los que entraban en la casa del Señor según la tarea de cada día para cumplir los servicios de su ministerio conforme a sus clases Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías conforme a sus casas paternas igual que los levitas desde los 20 años en adelante según sus obligaciones y sus clases Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños sus mujeres sus hijos y sus hijas de toda la asamblea porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas para los sacerdotes descendientes de Aarón que vivían en el campo en los ejidos de sus ciudades había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos en las genealogías esto hizo Ezequías en todo Judá haciendo lo que el Señor su Dios consideraba bueno recto y verdadero todas las obras que emprendió en servicio del templo de Dios la ley y los mandamientos las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito Invasión de Senaquerib Después de todas estas pruebas la lealtad Senaquerib rey de Asiria invadió Judá puso sitio a las ciudades fortificadas y mandó forzar las murallas cuando vio Ezequías que Senaquerib venía con intención de atacar a Jerusalén decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad y ellos le apoyaron juntóse mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la zona pues pensaban que así cuando llegasen los reyes de Asiria se encontrarían sin agua y cobrando ánimo reparó toda la muralla que estaba derribada alzó torres sobre la misma levantó otra muralla exterior fortificó el Milo en la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de armas arrojadizas y escudos puso jefes de combate al frente del pueblo los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y dándoles ánimo dijo sed fuertes y tened valor no temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria ni ante toda la muchedumbre que viene con él porque es más el que está con nosotros que el que está con él con él está un brazo de carne pero con nosotros está el señor nuestro dios para ayudarnos y para combatir con nosotros el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías rey de Judá palabras impias de Senaquerib después de esto Senaquerib rey de Asiria que estaba sitiado Lakis con todas sus tropas envió a sus hombres a Jerusalén donde Ezequías rey de Judá y donde todos los de Judá que estaban en Jerusalén para decirles esto dice Senaquerib rey de Asiria ¿en qué ponéis vuestra confianza para que permanezcáis cercados en Jerusalén? ¿no os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed cuando dice el señor nuestro dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿no es este el mismo Ezequías que ha quitado sus santuarios y sus altares ordenando a Judá y Jerusalén que den culto ante un solo altar y que quemen incienso sobre él? ¿acaso no sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho con toda la gente de los demás países? ¿han sido capaces los dioses de la gente de esos países de librar sus territorios de mi mano? ¿quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿es que vuestro dios podrá liberarlos de mi mano? ahora pues que no os engañe Ezequías ni os embauque de esta manera no le creáis ningún dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres así que cuanto menos podrá vuestro dios librarlos a vosotros de mi mano sus siervos dijeron todavía más cosas contra el señor dios y contra Ezequías su siervo escribió además cartas para insultar al señor dios de israel hablando contra él de este modo así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a su pueblo de mi mano así tampoco el dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano los enviados gritaban en voz alta en lengua judía al pueblo de jerusalén que estaba sobre el muro para atemorizarlos y asustarlos y poder conquistar la ciudad hablaban del dios de jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra que solo son manufactura humana plegaria de Ezequías en esta situación el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron y clamaron al cielo y el señor envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asiria que volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza un día al entrar el rey en su templo de su dios sus propios hijos le dieron muerte a espada allí mismo así salvó el señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib rey de Asiria y de la mano de todos sus enemigos y les dio paz por todos lados muchos trajeron entonces ofrendas al señor a Jerusalén y presentaron a Ezequías rey de Judá que de allí en adelante adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte pero hizo oración al señor que le escuchó y le otorgó una señal maravillosa pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido pues se ensoberveció su corazón por lo cual la cólera se abatió sobre él sobre Judá y Jerusalén más después de haberse ensobervecido en su corazón se humilló Ezequías junto con los habitantes de Jerusalén y por eso no estalló contra ellos la ira del señor en los días de Ezequías Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia adquirió tesoros de plata oro piedras preciosas bálsamos joyas y toda suerte de objetos de valor construyó almacenes para las rentas de trigo de mosto y de aceite pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños se hizo con asnos y posesión ganado menor y mayor en abundancia pues Dios le había dado muchísima hacienda resumen del reinado fue Ezequías quien cegó la salida superior de la agua del Quigón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David Ezequías triunfó en todas sus empresas cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país Dios le abandonó para probarle y descubrir todo lo que tenía en su corazón el resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías hijo de Amós y en el libro de los reyes de Judá y de Israel Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte le sucedió en el trono su hijo Manasés y los habitantes de los sepulcros Gracias.